Hay canciones que marcan nuestra historia Ellos pensaban que carreras de ingeniería son muy complicadas A veces tenían miedo Y otros pensaban que solo eran carreras para hombres Algo completamente incorrecto Eso es un paradigma que decidí cambiar Esta fue una de las historias de nuestro webinar Peruana se respira Mujeres de Cambio Es organizado por RCT Con el compromiso de la ONG Plan Internacional El 90% de los peruanos mayores de 11 años Que viven en zonas urbanas Escuchan un mes de 3 horas diarias de radio Para informarse y retener El estudio que permite que a las mujeres, hombres, adultos y jóvenes Eligen lo que compren y consumen ¿Te imaginas lo que la radio puede hacer por tu marca? Aluncie en radio Porque la radio está más cerca a la gente ¿Cantado de patrillas y terapias por el dolor? Somos MediLaserPerú Tecnología robótica láser Paratrosis, hernias y osteoporosis Sin cortes Estamos de Lima Guantayo, Arequita y Chicaño Sin matarlo Mábanos de 8 808-70 www.dolorearticular.com.p Cántale a lo mejor de la vida Con los más grandes Estas son los más grandes Estas son los más grandes Estas son los más grandes Revive el más Todo amor Con nuestras canciones En eliguo Con Layla Los más grandes Estas son los más grandes En eliguo mittlerweile Convar Radio Conver Con farmer Radio Felicidad Radio Felicidad